Bueno, es una palabra un poco pesada, yo siento que no, he estado muy tranquilo, muy paciente, trabajando fuerte, esperando la oportunidad, por ahí dos días antes del partido del Atlético he venido con una molestia en el doctor, pero ya me encuentro completamente habilitado. Bueno, el tema de la irregularidad, pero está claro, dice Pinto que no lo convoca porque no ha vuelto a jugar, ¿cómo toma eso, Mauricio? Bueno, tranquilo, esto es así, para nadie es un secreto que el jugador que no tenga regularidad pues no puede ser tomado en cuenta en la eliminatoria y así en los partidos amistosos, y no, no, muy tranquilo, confiando en Dios, ojalá poder tener minutos para poder demostrar de que puedo jugar en esa prisa y bueno, y ojalá poder ser tomado en cuenta de nuevo en la selección. ¿Le hubiera gustado, Mauricio, que hubiese pasado todavía otro torneo más cedido donde tuviera regularidad y siente que la decisión fue equivocada estar acá o no? Bueno, ahí no, yo siento que, como digo, todo el tiempo de Dios, igual la palabra regularidad es muy importante, igual hubiera sido importante si hubiera estado en Belén, igual es más importante estar aquí en el equipo, y bueno, ahí no, la regularidad es una palabra de mucha competencia, sabemos que aquí en Zapriza siempre va a ser así, y no, no, esto es de trabajo, hay que seguir esforzándome y esperar la oportunidad para, ojalá poder acoplarme a la idea que quiere el profesor. ¿Usted valoró eso, que en Belén tenía muchas chances, que era titular indistitible y que tenía mucha irregularidad, y que en Zapriza tenía que venir a ganarse un puesto? Sí, claro, bueno, desde que me informaron que volví al club, yo sabía que iba a ser difícil, porque Zapriza siempre es un club donde hay bastante competencia, y bueno, yo siempre veo los retos como una forma de crecer, y bueno, acá estoy intentando crecer, tengo que trabajar el doble de lo que he trabajado y esperar la oportunidad. ¿No era una decisión que pasaba por usted, Mauricio, o sea, si el equipo lo requería, usted tenía que venirse? Sí, bueno, el equipo es el que tiene la palabra, por ahí me dijeron que estaba la posibilidad de volver, y bueno, se me hizo comunicado a mí, y yo, claro, con gusto, siempre es importante estar en un club o más. El equipo o la institución lo llamó antes de que se hubiera nombrado casas, ¿verdad, Mauricio? Creo que así fue. Sí, sí, a mí el llamado se me había hecho antes de que estuviera profesor. Él habló con usted, ¿en algún momento le dijo que lo iba a utilizar o que lo necesitaba en el equipo? Sí, él me ha dicho que soy un jugador importante, bueno, y que tengo que esperar, que ahorita estoy esperando, y bueno, lo tomo con la mayor de las paciencias, tranquilo, trabajando fuerte y esperando la oportunidad. En busca, obviamente, ahora de liderato, hablando de otro tema ya propiamente del equipo, ante un cartaginés que está haciendo bien las cosas. Sí, claro, y bueno, el equipo viene también haciendo bien las cosas, el cartago por ahí viene bien también, entonces se va a hacer un partido bonito, y eso es lo bonito de estos partidos, que se juega por ahí el liderato, y bueno, importante conseguir los tres puntos. ¿Cuánto le duele? Es decir, ¿cuánto le duele venir de ese nivel que tenía en Belén, en la selección? Pinto ya lo tenía como el 10 de la selección, y bueno, como que todo se derrumba, ¿verdad? Como que todo se viene abajo, ¿no? Sí, bueno, no, no, todo es arrancar de cero ahora, una nueva etapa con el equipo, y bueno, ahora hay que trabajar el doble. Es difícil, ¿verdad? Es difícil saber que uno viene a jugar a la eliminatoria, y bueno, ahorita no estoy teniendo la mayor de las consolidación aquí en el equipo. Y bueno, como te repito, es triste, pero es bueno no bajar la cabeza nunca. Siempre hay que trabajar fuerte, hay que trabajar el doble para ver estas cosas de la mejor manera. Como te digo, yo siempre he visto los retos como una forma de crecer, y bueno, es un reto a mí mismo ahora que tengo, y espero poder salir adelante con eso. A ver, si uno siente que no es un tema de calidad, porque si fuera por calidad, ni siquiera estuviera en la selección, ¿verdad? Y no hubiese sido ya eliminatorio. ¿Siente que es un tema de sistema de juego o de idea de juego del técnico actual en esa prisa? Bueno, puede ser, sí, también. El profesor me ha dicho que a mí me va a utilizar como un volante 10, por así decirlo, si me fuera a utilizar, y bueno, no me va a utilizar ni por los costados, y por ahí está un poco saturado el equipo, ya él tenía una base cuando yo había llegado, y bueno, por ahí me ha sido difícil entrar. Dice Pinto, pues, que él lo tenía usted en cuenta, ¿verdad? Usted ha estado al tanto de todo lo que se ha presentado con su salida de la selección y su poca participación en esa prisa, ¿obvio? Sí, sí, claro, uno siempre está al tanto de todo, bueno, yo sabía que era muy claro el panorama, que si no tenía irregularidad en el equipo, pues, iba a ser muy difícil la tomada de la selección, y bueno, como te repito, importante en estos momentos no bajar la cabeza y trabajar el doble. ¿Ya está al 100% para jugar y ya se recuperó, Mauricio? Ya estoy al 100%, sí. ¿Ya el miércoles puede tener el chance, incluso? Sí, esperando nada más que el profesor me dé la oportunidad y bueno, y ojalá poderme acoplar bien a lo que él quiere.